Exactamente, Acuario, vamos a decir compañero, Urano lo tiene en retrógrado, pero está en la casa 7 Eso significaría que si la pareja de un Acuario no están bien, ellos ni por ahí, tener cuidado con la mujer u otras personas que pueden interferir, Urano está en Aries, pero hace que los enemigos ocultos las relaciones sociales, las alianzas y demás personas, fuente externa dentro de la familia pudiera haber un problema, entonces el problema, ¿sabes de dónde viene? De una persona Aries una persona joven, nacida entre marzo o abril, y esos son vecinos de ustedes que están interfiriendo en la relación y en la paz o prosperidad dentro de la casa, entonces el planeta lo que hace es que desde este mes, ya te yo ni hasta febrero del otro año, sigue mal aspectado pero solamente en las cuestiones de inversiones y alianzas que no deben invertir en cosas novedosas porque ahí sí podría haber un problema ya que el planeta está ejerciendo un estado desaborable con enemigos conocidos